El departamento infantil es un departamento de vital importancia. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que vuestros hijos van a tener con la música. En el departamento infantil del CDM llevamos más de una década iniciando a los niños en la música, con una metodología basada en la práctica instrumental como base para trabajar todos los aspectos musicales con los niños. El lenguaje musical lo trabajaremos con un sistema propio, el solfeo infantil, que traduce los signos y los símbolos abstractos de las notas musicales al mundo de comprensión infantil. Todo este trabajo ha dado muchísimos frutos, entre ellos el premio Mención Especial que dos alumnos del departamento infantil del CDM ganaron en el prestigioso concurso de niños prodigio de Oveo de Teresa Novaya.